Con gradiente hacemos transformaciones a blanco y negro muy interesantes. Lo hacemos por Layer, Nueva capa de ajuste y Mapa de gradiente. Hacemos clic en OK y clic en Deader para que las transiciones sean más suaves. Clic aquí y escogemos un gradiente en blanco y negro. Al hacer clic en este icono o este icono aparece un rombo. Traten de pisar exactamente el rombo y muévanlo a la derecha o a la izquierda para obtener diversas graduaciones de las transiciones, más oscuras o más claras. Hacemos clic en OK, clic en OK y ahí tienen ustedes su transformación a blanco y negro utilizando el mapa de gradientes.